Vamos a recibir a nuestro invitado a esta hora de la noche. Vamos a recibir a Cristian Bastías, director general de Emprende Day. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme porque los saludamos acá. ¿Cómo estás Cristian? Súper bien, súper. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oye, gracias por la invitación. De verdad, queríamos estar hace rato acá y de verdad muchas gracias por querer saber un poquito más de Emprende Day. Bien, notable. Cristian, ¿cómo se te ocurrió Emprende Day? ¿En qué consiste Emprende Day? ¿Cómo le puedo contar a la gente qué es Emprende Day? Mira, el año pasado, antes de irme a Estados Unidos a certificarme con John Maxwell, que tiene una empresa, una universidad de liderazgo, quería hacer algo social, quería hacer algo que impactara vida y dije, después que llegue a Estados Unidos, voy a hacer un evento, pero no un típico evento de emprendimiento que genere primero experiencia y que las personas que se paren en el escenario tengan historias que contar que sí se puede. Sí, es un buen diferenciador entre lo que podemos ver a diario. Te entendí perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces vemos eventos de emprendimiento donde traen, no sé, no estoy en contra de eso, pero, o sea, al SEO de Google, pero qué empatía tú vas a tener una persona que está emprendiendo, que está luchando, que es resiliente, que se cayó 10 veces, se levantó 11, para poder emprender. Entonces, el que se parara en el emprendedicto, tendría, si alguien te hablaba de YouTube, tenía que ser un YouTuber. Si alguien te hablaba de marketing digital, tenía que ser alguien que tuviera un tema de marketing digital. Ya, perfecto. Entonces, estamos tocando ahí una tecla que un valor súper importante es los tiempos que el valor de la cercanía, ¿no? ¿Tú crees que se sientan representados en un ejemplo más claro y preciso? Me gusta. ¿Qué hacías tú antes de esto? ¿Estás relacionado con la informática? Sí, con tecnología. Tengo empresas de tecnología que prestan servicios tecnológicos y tengo un e-commerce que vende tecnología en todo Chile. Perfecto. Me gustó. Quiero participar de Emprendeday. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo me relaciono con Emprendeday? Mira, primero te puedes conectar con las redes sociales. Nosotros llevamos un año aproximadamente. En Facebook nos siguen más de 8.000 personas y en Instagram más de 6.000 o en nuestra página web www.emprendeday.cl. Te inscribes y ya eres parte de la comunidad y te llegan mail informativo, entrada para todos los eventos. Todos los eventos de Emprendeday son gratuitos porque queremos democratizar el contenido y un contenido de calidad donde podemos hablar de temas tributarios, temas legales, hasta marketing digital y lo que tú hablabas hace poco de la transformación digital que viene el 2020. Sí. Oye, yo de verdad, Cristian, que he tratado de hacer un apostolado con esto, extendiendo la invitación. Salgo a la calle, voy a conversar con los dueños de los negocios o de los almacenes y de repente lo ven como muy lejano el tema de digitalizarse y es ahora, ya. Estamos hablando del Estado ya de una instrucción. Esto no es gobierno, es el Estado que dice que es ahora. Así que es lindo. Dentro del programa Emprendeday hay ciclos de charlas, ¿en qué consisten estas actividades? ¿Son solamente aquí en la región metropolitana? ¿También son en regiones? Sí, mira, este año, el año pasado, hicimos un evento en cerca de dos meses, empezamos a trabajar el 15 de agosto y hicimos el 4 y 5 de octubre el evento que nosotros pretendíamos que llegaran 300 personas. Ya. Y llegaron 1.400. Habían filas afuera de... Porque el día viernes no fue tan bien, la última noticia no hizo hasta un reportaje y el otro día era fila afuera, entonces salían tres, entraban tres y así sucesivamente. Entonces eso generó que este año queríamos llegar a regiones. Estuvimos en Santa Cruz, que muy pocos llegan allá, en Chimbarongo, en Pichilemu. Ahí estamos viendo un video de... Ahí están viendo algunos temas. A lugares que pocos llegan, pero también llegamos a Talca, Viña del Mar, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt, Concepción, Temuco. En Temuco estuvimos con cerca de más de 400 personas durante todo el día, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ah, va a decir de una... Con más de 20 conferencistas. Ya, hablemos... Eso es importante, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Cuáles son los temas tocados? ¿Cuáles son los temas más recurrentes? ¿Qué es lo que la gente pide? Mira, primero nosotros trabajamos para que sea una experiencia memorable. Cuando tú tienes una experiencia memorable en tu vida, te recuerdas de inmediato. Sí, correcto. Entonces tratamos que el Emprended Day te lleve por historias. Primero te puede enseñar temas tributarios, por otro ejemplo, después te tira una historia. Después te puede enseñar marketing digital, después venta y una historia. Siempre tratamos de mezclar emprendedores de la región con emprendedores de Santiago y algunos invitados de algunas regiones. ¿Por qué? Porque el de la región te trae la realidad. No uno de Santiago que te dice, no, o sea, aquí... No, te viene el que es de, por ejemplo, Valdivia, te viene a decir, oye, acá cuestan, me costó esto, esto, otro. Te entiendo. Segundo valor importante, el valor del sentido pertenencia. Así es. Ah, sentido pertenencia, cercanía, está bien. Me gusta la historia. Dentro de toda la experiencia que has tenido en este proceso, ¿se ha ido sumando gente? ¿Y qué cantidad de seguidores hablemos de...? Mira, en primer lugar, tenemos que darle gracias a las empresas, primero. Contamos con nuestro main sponsor que es el Banco Estado. Banco Estado, perfecto. Que creyó y trabaja con nosotros en todas las regiones. Va un gerente, el gerente regional con nosotros a cada uno de los eventos. También contamos con cerca de 30 empresas que pagan para poder estar por publicidad, entre comillas. Sí. Y con eso podemos hacer gratuitos estos eventos en todo Chile. Mira qué bien. En todas las regiones que viajamos. Y uno de los temas principales también es que cuando va alguien al evento del Emprended Day, queda de inmediato en la base de datos. Y esta base de datos es que es una comunidad de negocio. Entonces, tú recibes... ¿Esa es la red de Emprended Day? Esa es la red de Emprended Day que estábamos hablando. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, en esta red de Emprended Day, tú eres el primero que tiene los accesos a los eventos. Trabajamos con Passline. Passline es nuestro socio estratégico que todos los tickets que la gente necesita están en Passline. Entonces, tú quieres un evento de Emprended Day, te metes a Passline.com, vas a Chile y ahí tienes todos los eventos en tu entrada gratuita para Emprended Day. ¿Con qué de la fecha de este cierre de año? También estoy contando a la gente ya arme su plan 2020 si ya está terminando el año. Ya viene Halloween y estamos. Totalmente. ¿Qué se viene ahora? ¿Cuáles son los otros temas a tocar? ¿Otra actividad? ¿Otra feria? ¿Otra charla? Mira, estamos preparando ya la próxima semana el 2020. El 2020 se viene todo digital, pese a que vamos a tener todos estos temas que son fundamentales para temas tributarios, temas de marketing, temas de venta, pero el tema digital va a ser fuerte el año 2020. Una de las estrategias que queremos tener fuerte porque la transformación digital no es solamente digital, sino una transformación de acá. Sí, claro. De que las personas enciendan. Ese es el llamado. Tienen que, de alguna forma, tratar de buscar naturalizar el tema. Si esto ya llegó, esto ya está, estamos digitalizados. O sea, ¿cómo lo digerimos? Así es. ¿Cómo lo convertimos en el día a día? Es una buena invitación. Mira, si tu emprendimiento no está en las redes sociales, no existe. Si no tienes una página web bien administrada que pueda ser conectada con tus redes sociales, con todo lo que tu negocio tiene, como administra, va a ser muy difícil que puedas llegar lejos. Hoy en día, que el e-commerce se va a comer. En Estados Unidos están cerrando los shoppings, por ejemplo, por el tema de la digitalización. Estuve en Chicago y nada, era real. Era real ver los malls, que era una mall de cemento nomás, las tiendas vacías, no había gente. No había gente. Yo incluso hice la pregunta, ¿por qué no? Y claro, y es por esto mismo, el e-commerce y toda la transformación digital. ¿Qué tenemos? Vamos a seguir desarrollando actividades, esto, esta red de emprender. ¿Cómo lo hago? Ya. La gente quedó motivada en su casa. Hoy día, en este minuto, están en su casa, seguramente están acostados con el teléfono en la mano. ¿Qué es lo que hago? ¿Me inscribo? ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Tienes dos opciones para sumarte a la Emprendeday. Puede ser un embajador, tenemos un equipo de embajadores que trabaja, que nos acompaña, que quieren aportar, porque mucha gente quiere aportar, quiere aportar para ayudar a las personas, para, entonces tenemos un equipo de embajadores. También puede ser sponsor, que te comunica al contacto arroba emprendeday.cl y te comunicas con nosotros con nuestra área comercial y quieres ser sponsor para poder ayudar para llegar a más regiones en Chile. O ser parte de la comunidad que está en los eventos, que participa en nuestras ferias, que participa en nuestros talleres, te metes a www.emprendeday.cl donde ahí tienes un formulario, ser parte de la red y ahí te va a llegar toda la información de primera línea. Buenísimo, buenísimo, me gustó, les gustó muchachos, ¿no? Están todos, saben, Emprendeday, todo el mundo a participar, además tiene una linda gráfica, ahí estamos realizando. Tenemos un equipo gráfico super power. Claro. Este año superamos las 4.000 personas durante todas las regiones que estuvimos y todos súper contentos por todo lo que hemos hecho. Bien, Cristian, te quiero agradecer por habernos venido a acompañar, nada, estamos ahí. Esperamos contar con ustedes este año 2020 que viene para que trabajemos juntos. Obvio que sí, nosotros queremos, nos vamos a sumar. También, no me canso de decir la necesidad que tenemos de vincularnos, de relacionarnos. La colaboración es la clave de todo. De ser colaborativo, sí. Yo puedo tener una idea, pero a lo mejor tú ya puedes tener otra visión y puedes ir escalando el negocio es mucho más fácil, es mucho más rápido. Le damos un aplauso cariñoso a Cristian Bastías de Emprendeday. Gracias, Cristian, gracias por estar junto a nosotros.